¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el cuarto episodio de Little Big Adventure 2 o la odisea de Twinsen o Twinsen o Twinsong o como quieran decirlo, en fin. En el episodio anterior habíamos hablado con el mago... ¿Cómo le habíamos puesto el mago? Obvio, obviamente. Y nos había dicho que habían raptado a los niños de Twinsen y a los magos, me parece, no estoy seguro porque tengo una memoria hasta el perno, así que vamos a hablarle de nuevo. ¿Qué debo hacer, maestro? Tienes que encontrar a un vendedor ambulante que está en la isla. Le he mandado aviso para que te entregue un sombrero y la túnica de gala de ma... Ok, entonces sí, ya nos había dicho que han raptado... Ah, vamos a agarrar el barril, ajá. Nunca hay que olvidarse del barril para que nos dé una estúpida bola de magia o lo que sea. Bueno ya, entonces tenemos que ir a hablar al vendedor ambulante para que nos dé nuestro traje de mago. Y con eso vamos a poder ir al planeta de los esmeres, me parece. O de repente estoy spoileando mucho y... Ok. Dios mío, ¿por qué no puedo salir? Estoy un poco distraído. Bien, vamos en el carro a buscar al taradito este. Oh no, el carro está al revés. Ok, vamos allá. El vendedor ambulante debería aparecer cerca, casi siempre aparece cerca por donde está Twinsen, así que vamos a estar atentos. Vamos a darnos la vuelta por acá. Vamos a ir por la playa, que nunca vamos por la playa. Acá hay una esmer. ¿Le puedo disparar? Ah, ya, muy bien. Oh, mira, ya puedo disparar balitas verdes. Conta mí no pensaba que en el carrito cambiaba, pensaba que en el carro solamente eran las... Las amarillas del primer nivel de magia. Pero en fin, ahí está la pista en la que corrimos hace dos capítulos. ¡Oh, shit! ¡Lo encontramos! Aquí está, él es. Vamos a hablarle. ¿Ven? No, no, no quiero subirme al carro, maldita sea. Ok, hablemosle por atrás. Buenos días. ¿Sabe usted dónde se encuentran los magos? Buenos días. He visto pasar a Carol casi un rato. Me dijo que los esmeres me habían invitado a no sé dónde. De todos modos, y van a la hacienda. Ok. Querido señor seposte... Ok, nos va a decir lo mismo y tenemos que mostrarle, creo... Que tenemos que... Sí, tenemos que mostrarle la diploma de mago. Usted debe ser Twinsen. ¡Enhorabuena! Me han encargado de que le entregue su ropa de gala. Por cierto, el director de la escuela de magia le manda decir que si busca bien encontrará un hechizo de protección. Ok, un hechizo de protección. No sé por qué eso me suena en la... ¡Oh, mira! Ya tenemos la ropita de mago y la barba blanca. Y dice, acabas de recuperar. O sea... Wait, ¿cuánto me dijo que costaba? Bueno, da igual. Entonces tenemos que ir a las... A las hacienda. En realidad nunca supe que se llamaba hacienda, pero... Al parecer se llama así. La hacienda está... Ahí atrás del templo de U a nuestra izquierda. Y el hechizo de protección está en esa isla que está arriba a la izquierda que podemos ir volando con Dinofly. No, aún no lo voy a hacer. Porque... Wait, todavía no tengo el... No, no voy a spoilear nada. Pero aún no la podemos ir a hacer. Probablemente en los siguientes capítulos vayamos. Así que ¡Un perrito! A ver. ¿Me va a querer disparar? No, claro que sí. Aléjate, perrito. Vamos a tratar de... ¿Por qué le disparo desde arriba? ¡Se glitchó! No, no importa. Vamos a darle a este cactus. Tampoco puedo. ¿O qué? Vamos de una vez a la hacienda entonces. A la hacienda. Como digo, como un completo noob siguiendo el caminito. Así que no importa. Oh, mira. Apareció de nuevo el pinche mago. Vendedor. Bueno, ese es el templo de U. O la entrada al templo de U, en realidad. Vamos a saltar por acá. ¡Oh! ¡Mis man! Vamos a dispararle por acá. ¡Oh! Me dio cashes. Vamos a coger. Necesito plata. Aunque, ahora que me acuerdo, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque no quiero spoilear. De repente hay gente que no cansa el juego. Porque, en serio, este juego no es muy conocido ahora que me doy cuenta. Pero es uno de los mejores que he jugado. Si no, sería el mejor. Ok. Entonces, no sé por qué este tarado siempre se parece donde estamos nosotros. Pero vamos a entrar a la hacienda para ver qué cosa tienen que decirnos. Y al parecer solamente hay un puros borrachos. ¡Buenos días! ¿Sabe dónde está se encuentran los ma... No, ¿sabe usted dónde se encuentran los ma... ¡Hola! Pues yo... No tengo ni... Idea. Pero tienen que probar... El viejo sabio de la terraza... Cuenta cosas raras. Y... Sabe cosas increíbles. Increíbles. Ok, este está demasiado borracho. Pero dice que alguien en la terraza sabe cosas increíbles. Entonces vamos a preguntarle a este ciego. Buenos días. ¿Sabe usted dónde se encuentran los magos? ¿Sabe? ¿Sabe? ¡Vaya, vaya! ¡Buenos días, señor Twinsing! Sí, eso sí. No han parado de desfilar con montones de esmeres. Por cierto. Dios mío. ¿Qué? No puedo ni leer. Ya me gustaría saber a dónde han ido todos. Ok, entonces los ha visto con los esmeres, pero no sabe a dónde se han ido. Ok, por un momento me asusté. Y ese debe ser el bartender, ¿no? Entonces yo sé cómo hacer que salga. ¡Ajá! ¡Uh! Un esmer. No me voy a acercar porque no voy a hacer que me quiera violar. Buenos días. ¿Ha visto pasar ese poco un mago? Bueno, tú eres uno, ¿no? Pero... Buenos días. No, pero... Tiene un sistema para que baje la temperatura de este baño turco. Y iré encantado a verlos. Usted no tiene la más mínima idea de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Solo importa su abanico. Vamos a entrar al baño de... ¡Uh! ¡Esto no es el baño de hombres! Mentira, 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 mentira. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Ok, ok. Ya, me voy. Tranquilo. Ah, mentira. No me voy a ir. No me voy a ir. Ahora que te has salido de tu puesto, puedo subirme al techo. Como tremendo ratero. Para poder hablar con el ciego. Vamos a ver qué nos tiene que decir, porque me mencionaron a este menso. A ver. Buenos días. ¿Ha visto pasar hace poco un mago? Saludos a ti, Twinsen. Tu fama ha recorrido las islas para llegar hasta mi Twinsen. Eres el héroe de este planeta. Y has de saber que los esmeres están invitando a los magos a ir a estudiar a su planeta de origen. Estate alerta. Allí hay gato encerrado. Ok, entonces, al parecer han llevado a todos los magos de Twinsen al planeta de los esmeres. Bueno, interesante. Muchas gracias por la información, pero te voy a botar tu serpiente porque necesito plata. Qué atorrante soy una basura de ser humano. Listo. Vámonos entonces. Entonces supongo que tenemos que hablar, si no me equivoco, no, por acá no puedo ir, maldita sea. Entonces, si no me equivoco, me parece que tenemos que hablar con el esmer que está ahí parado. Y este me va a querer matar, ¿no? Bueno, existe un programa de intercambio super secreto por el momento, reservado a los magos. Venga a descubrir nuestra ciencia y nuestra civilización a cambio de enseñarnos su magia. Volverá con mucho más sabiduría y experiencia. No hable todavía de esto en su escuela de magia, es muy pronto. No lo entenderían. Sé que dices aún pronto, pero... ¿Está usted dispuesto a pasar una temporada en nuestro planeta? ¿Ok? Ok, por mí. No pues. ¡Nos van a llevar a su planeta! ¡Dios mío! ¿Qué? Ah, ya iba a decir, estamos otra vez en el baño de mujeres. Mira, hay una salchicha guardián. ¡Horichit! Estamos yendo por las alcantarillas del baño turco, al parecer. ¡Oh, una nave esmer! Como la que aterrizó. Vamos a ver a dónde vamos. Entra por favor, maestro. Ok, wait. ¿Le cambió la voz, no? ¿O es otro? Porque antes hablaba así y ahora... Entra por favor, maestro. Sí. Dios mío, la cinemática. ¡Shh! ¡Qué bacán! Ah, ya está hablando. ¡Qué tarao! Estaba leyendo sin decir nada. ¡Listo, maestro! Estamos en rumbo a Silych. Póngase cómodo. El viaje no será muy largo. Ok. Entonces, ¿qué pasa si agarro esto? No, no puedo agarrar eso, ¿verdad? Vamos a hablar con la aeromoza. ¡Dios! 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 Están hablando en el idioma de Silych. Me olvidé agarrar un artefacto muy chiquito. Está por acá cerca. Vamos a ir abajo. Porque si no... Y va a saltar, pero no quiero agarrarme vida por las puras, porque la voy a necesitar cuando llegue ahí. Ok, está dando las instrucciones de qué pasa si nos caemos en el agua. Y acabamos de encontrar un traductor de los esmeres. Para poder entenderlo, si acá atrás no hay nada. No, 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 no hay nada. Bien. Subiremos entonces y ahora sí vamos a conversar con la gente de Silych a ver qué cosa tiene que decirnos. Vamos a hablar con el pata primero. Buenos días, maestro. Pongase cómodo como si estuviera en su casa. El viaje no será largo. Ok. Ahora usted. Si necesita algo, no duden en llamarme. Ok. ¿Y tú? Por favor, maestro, como desea su gusto. Si lo desea, puede consultar nuestro terminal turístico. ¡Claro! Para matar el tiempo, vamos a ver qué cosa dicen de Silych. Bienvenido a Silych, el planeta de las mil maravillas. Su belleza será un placer para sus ojos. La cordialidad de sus habitantes reconfortará su corazón. Somos los artesanos de su felicidad. Confíe en nuestra amistad. Todo esto huele muy a floro, pero en fin. En nuestros laboratorios, nuestros científicos ponen a punto la tecnología que nos permitirá atravesar el espacio para reunirnos con ustedes. Vengan, vengan a compartir nuestra ciencia. Ok. ¡Ah, Dios mío! Excelente. Aunque es posible que nos encuentren con él, percibirán la presencia de nuestro excelentísimo emperador. Dotado de incomparable simpatía, dirige nuestro planeta con talento y bondad. A la puerta de su palacio, podrán ver a su guardia personal, formada por majestuosos úsares que realizan diariamente su inigualable y suntuoso desfile. Cada día. Ok. Tras ello, prueben fortuna en algunos de nuestros extraordinarios casinos, donde quizás consigan el Total Jackpot. Ok. Y no olviden probar nuestras especialidades gastronómicas. Sin duda repetirán otro trozo de nuestra incomparable tarta de luciérnadas. Eso no suena muy rico, pero supongo que sí. Finalmente, para terminar la velada, podrán ustedes conocer nuestros bailes locales en uno de nuestros prestigiosos clubs. No, no podrán irse de Silic sin haber presenciado la única y exclusiva e incomparable ceremonia del Dark Monk, nuestro dios todopoderoso. Su estatua saldrá del cráter del volcán en medio de un tornasol de explosiones de lava y grabará en letras de fuego la redención de nuestro pueblo. Dios mío, esto es tan dramático. O sea, así yo no quisiera ir a ningún lugar. Si me dicen eso en pleno viaje, yo me quedo. Ok. Ok, no sé qué decir, por eso estoy haciendo los sonidos. Es un poco estúpido. Pero bueno. Supongo que es la estatua del Dark Monk. Y... Ok. Una fuente, ¡qué bonito! Juegos artificiales. Uy. Y... Welcome to Zilich. Y muchas gracias por la bienvenida cordial. Pero déjeme decirle que no cordino, no confío en nada. Solo entonces podrán irse de Zilich, con la mente repleta de imágenes y el corazón en llamas. Y mientras llegan, le agradecemos la atención que tan amablemente ha prestado a nuestra presentación. Bueno, tengo que aceptar que estuvo bonita, pero mucho floro. Y supongo que... Ok, todavía no llegamos. Maldita sea. ¿A qué hora llegamos? ¿Me vas a decir a qué hora llamo? Causa, porque te reviento algo. ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? Maldita sea. Ok, lo maté. Pues está en marcha de la dirección automática de los mandos desde la torre de control. Oh, mira, ese es Zilich. Pensaba que era otro planeta por un momento. Y llegamos. Así de fácil fuera ir a otro planeta. Lo interesante es que... Prince nunca necesitó otra cosa para respirar. Al parecer también tienen oxígeno ahí. Bien. Oh, what the fuck. Me olvidé por completo. La fregué. No, debí pegarle. Ok, si no le pegaba, ellos me iban a escoltar hasta adentro. Entonces ahora tengo que correr como un completo tarao. ¡Corre, corre, corre! Tengo que correr hasta acá adentro. Muy bien. Ahora sí me van a escoltar ellos porque no se han enterado de nada. No debí pegarle. Es que me desespero. Oh, ese no es Joe. ¡Joe! Pero si es Twinsen. ¡Eh, Twinsen! Soy Joe. Joe, el duende. Tu amigo. Estoy contento de volver a verte. Ok. No tenías que decirlo, Joe. Me estoy... ¡Alerta! Es el Twinsiano que estamos buscando. ¡Detenga pues! Mi garganta duele. Ok. Y termino en la cárcel. Gracias, Joe. ¡Qué útil que eres! Quítese. ¿Y ahora qué? Acá están mis cachos. Por lo menos tengo mi plata. La plata de mi planeta. Oh, vino. ¿Qué hiciste, Joe? ¡Vaya, Twinsen! Estoy contentísimo de verte. Pero, oye, no se puede decir que la gente de aquí te aprece mucho. En cuanto han escuchado tu nombre, se han lanzado sobre ti para pegarte y robarte el traje de mago. Y ahora estamos... Estás en la cárcel. Va a venir la policía. Gracias, Joe. Gracias, Joe. Pero, ¿qué haces tú aquí? Estaba con los magos cuando los esmeres los invitaron a venir a este planeta. Ahora el emperador los tiene prisioneros. Dicen que los esmeres quieren llevarse a los niños de Twinsen. Tuve miedo y fue entonces cuando me fui y te encontré. Ok. ¿Qué dicen los magos? Dicen que los esmeres fueron a nuestro planeta para llevarse a los niños de Twinsen. Dicen que no se puede hacer nada, pero yo todavía tengo esperanza. Estoy seguro que conseguirás llegar al astropuerto que se dio aeropuerto. Para robar una nave y salvar a los niños. ¡Claro, Joe! ¡Qué inteligente eres! Es tan fácil que lo podrías hacer tú también con los ojos cerrados. Es más, tú podrías teletransportar hasta ahí y traerme el disco. ¡Pero no es posible! ¡Esta es el daño! ¡Abran las puertas! Voy a meter al pequeño en su calabozo. Ok. Entonces... ¡Ah, verdad! Tengo que aprovechar para sacarle la shusha. Ok, ok. ¿Por qué me pedas? ¿Y yo qué cosas te he hecho? ¡Tu maldita salchicha policía! Y Joe desapareció. Que pudo haber hecho eso hace rato, pero simplemente no le dio la gana. ¡Vrimi! Ok, ¿no dice nada? ¡Ese es un mosquivita! ¡Ah, pero tengo mi bola mágica! Entonces no hay problema. Vamos a agarrarlos a pelotazos. ¡Pum! Y ahora te... ¡Madre! ¿No? Ok, ok. No pasa nada. Vamos a abrirle la puerta. A este mosquivita. ¡Ah! Y como ya tengo el traductor... Si no lo hubiera cogido, hubiera sido una vaina. Me hubiera fregado todo el juego, creo yo. O tal vez no me hubieran dejado bajar. ¡Buenos días! Gracias por liberarme. Soy un disidente del gobierno. El emperador y nuestro dios han reencarnado Dark Monk. Tienen a la población de Zilich engañada. Mienten sin César. ¡Qué vaina es hablar así! Pero no perdamos ese tiempo. Si quiere salir de aquí... No, ok. Eso no tenía ese. No pasa por la entrada principal. Los soldados te vigilan. Bien. Entonces supongo que tenemos que salir por acá. ¿No? Ya no hay sentido que vaya por arriba. Solamente hay... Ok. Lo voy a hacer ya. No, no, no. No lo voy a hacer. ¡Oh! Hay un robot... Un robot guardián. Vamos a dispararle. ¡Oh, shit! Lo esquivo. Muy bien. Y lo esquivo otra vez. Y fallé. ¡Uy! ¿Cómo no le cae? Yo he practicado para este momento. Y esquivamos. Y le disparamos. ¡Oh! Muy bien. Ya cayó. ¿Plata? Listo. Entonces... Nos escapamos exit... No. Nos escapamos exitosamente de la prisión de Zilich. Entonces ahora vamos a... Wait. ¿What? ¡Oh, shit! ¡El tanque me había olvidado! Me había olvidado... Siempre me olvido del maldito tanque. Vamos a venir por acá entonces. Y ya me está doliendo la garganta de hacer tantas voces y gritar como un retardado. ¡Oh! Un lugar de juego para los perros. Este va a saltar. Sáltame. Y te espero, maldito perro Zilichiano. ¡Oh! ¿What the...? ¡Me ignora! Me... Ok. Me ignoras, ¿no? Motherfucker. Toma, toma. ¡Tú no me puedes ignorar! ¡No me mordió! Muy bien. Entonces vamos a agarrarlo este también. ¡Ah! ¡Me quisiste morder! Vi tus intenciones, maldito pinche perro. Y creo que ahora es nosotros... Tiempo de divertirnos. ¡Wiii! Y, ok. Hay tres casitas. Yo sé qué cosa hay acá. Acá hay plata. Acá hay una vida. Y acá hay un perro. Lo sabía. Mi memoria no falla. ¡Liz! Bueno. Nos dio plata, por lo menos. ¿De cuándo un perro tiene plata? Entonces acá hay dos guardias. Bueno. Vamos a... Agarrarlos a pelotazos. Para que... A ver si nos dan plata. Porque... De todas maneras vamos a necesitar los... Los litos... De Cirlich en algún momento. ¡Oh, shit! No, 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 no. Ok, ok, ok. Mentira, 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 mentira. Ya, ya te tengo. Listo. Esta vaina y no nos dio plata. Supongo que tenemos... Ah, dijo Joe que... Escapemos, ¿no? Usando la nave... Que robemos una nave. Entonces tenemos que ir al astropuerto. Claro, tenemos que ir acá. Ya estamos cerca. Estos son turistas. No les voy a hablar porque es parte del tiempo. Vamos de una vez. Y la alarma se activó. Ok. Siento. Pero tenía que... Porque creo que los que tienen... La vaina esa negra... Atacan más rápido. No estoy seguro. Pero... ¡Wiii! Mira, tú... Deja de... Silencio. No estoy gritando. Bueno, no estoy gritando, pero... Se hace sentir... ¡Oh, shit! ¡Salta, salta, salta! ¡Au! Ok, eso es un truco. Cuando te pe... ¡Ah, no! Tengo que entrar a la torre de control. Para robar el disco. Si no, no voy a poder hacer nada. Bien. Acabamos de entrar a la torre... De control. Y ya... Hiciste sonar la alarma, ¿no, motherfucker? Mejor cierro la puerta. No voy a hacer que se metan... Bien, listo. ¡Pum! Creo que de ahí no me alcanza. Estoy muy lejos. Bien. Vamos arriba a ver... Quienes tienen... El disco de ruta de la nave. Ok. Oh, un guardia. Vamos a hablar con este. A ver. ¿Usted también ha venido a buscar su disco de ruta? En realidad no lo vine a buscar. Lo vine a robar. Y... Le ruego que salga, señor. Molesta a los técnicos que están trabajando. Eh... Ok. Ay, no. ¿Qué hice? Bueno, ya está. Ya no hay guardia, pero sé que este... Nos dispara, así que... Vamos a... Ah, ya. Pensaba que iba a disparar en algún momento, pero... Estos son los únicos peligrosos. Los otros no es necesario. Como son buena gente, no les voy a hacer nada. Pero les voy a joder los vuelos. Vamos haciendo. Caen como... Platos... Así... Como frisbees, perdón. What the shit? Estoy seguro que eso es un error de animación, pero lo hicieron para que parezca como si alteraras... Ok, no. ¡Muévete, que necesito agarrar el disco de ruta, maldita salchicha trabajadora en el astropuerto! Bien. Has encontrado un disco de ruta. Ahora puedes usar una nave Smer. Bien. Ya tenemos nuestro disco de ruta y usted no ha visto nada. Ya, perdió la memoria con ese golpe. Listo. Vamos a agarrar de una vez la nave... Oh. Qué rápido son para meter otro guardia. Vamos a... Ah, no. Toma, toma. Por favor, por favor. Ok. No. Chato, mide. De una vez vamos a la nave antes que venga la gente. Ahí vienen, ahí vienen los guardias. Ahí vienen o... Oh shit, ahí vienen. Corre, corre. Ok, me van a corralar, ¿verdad? Me van a corralar. Ok, ya sabía. Lo sabía. ¡Au! Ok, ok. Vamos a... Yux. Los yux. Ok, se pegó entre ellos. Muy bien. Ahora podemos entrar. Listo. Vamos de una vez a poner el disco de ruta. Ah, ¿dónde está? Listo. Entonces la nave debería manejarse sola o relativamente sola. Listo. Nos fuimos de este planeta que al parecer nos están buscando como de lugar. No es bueno. Oh. Este es Twinsome. Estos son los niños de Twinsome. Bueno. ¿Dónde anda Esmer? Ah no, soy yo. No, cuidado, Twinsome. No te vayas a chocar. Y... Oh, mierda, ¿cuál es? Nos hicimos un epic faceplant en el acantilado, creo que sí. Instala ese Twinsome. Bueno, jodimos una nave que al parecer cuesta mucho dinero. Pero llegamos a nos y salvos a Twinsome. A casa. Bueno, vamos. Oh, wait. ¿Qué? Oye, Twinsome. Soy... Soy. Reúndate urgentemente conmigo en la casa. Están pasando cosas gravísimas. Quería hablar... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No. Dios. Toma. No le... Toma. Niño, déjame. Quiero darle. No le puedo dar. Ok, ok. Ya, me voy, me voy. Este... Este dispara más rápido que los demás. Auxilio. Toma una vaquita. Ah, no, es la misma vaquita. Por favor, agarra la plata. Agarra. Ok, agarramos la plata. Bien, dijo Suai que vayamos rápido porque ha pasado algo muy grave. Oh, damn. Esa canción no es apropiada para él. Llegas, pero yo sí llego. Ok. El menos tropa. ¡Pum! Entonces, ya aprovecharon que me fui de Twinsund para tomar toda la otra isla. O sea, esta. Mientras estaba en la isla del desierto. Y ahora todos son rehenes, ¿o qué? Bueno, en fin. Supongo que tenemos que ir a la casa. Y no podemos ir por abajo porque casi todo está acercado, como ven ahí. O sea, vamos a hacer un poco de parkour. 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 ¡Listo! Ya estamos cerca y hay muchos esmeres con sus pistolas láser. O sea, vamos a joder a uno un rato. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, shit! Desaparece. Tengo que ir a saltar para acostarme. ¡Ah! ¡Yuked! ¡Yuked! ¡Yuked again! ¡Wii! ¡Ay, ay! ¡Caramba! Acaba de disparar más. ¡Rápido! ¡Wii! Ya, acá muere. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Too good! Ok. Debemos ir corriendo a la casa y yo estoy perdiendo el tiempo como un tarado con los esmeres. Ok. Llegamos a nuestra casa. Vamos a ver qué cosa ha pasado. ¡Zoe! Ok, no. Aún no voy a hablar con Zoe. Vamos a dejarlo acá en incógnita porque creo que es un buen punto para acabar el video. En fin. Si el video te gustó, por favor, clica en ese like y en ese botón de suscribirse que me ayudaría bastante. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!